La verdad es que las expectativas, fueran cuáles hubieran sido, las se cumplieron totalmente, fue tremendo. Para la gente del tempo latino. Para la rumba, a la rumba, a la rumba, a la rumba, a la rumba. Las muchachas de mi barrio, me dicen a mí a pasar, guapo, 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 guapo. Cántate de una rumba, a la cuqui, que queremos vacilar. Tú tenés a San Ravena, se te nota caminar, con ese aire rumbero, oye, a temblar, a tierra temblar. Vinieron todos al tecantar, vinieron, señores, me quisieron llevar. Vinieron todos al tecantar, como la plaza jubilada, no hay otra igual. Vinieron todos al tecantar, la gente se pone a gozar y a bailar. Vinieron todos al tecantar, canle, canle, canle real. Vinieron todos al tecantar, canle, canle, canle real. que quiera vacilarlo, a la tú, que bailes conmigo aquí. Vinieron todos a verte cantar, vinieron que yo no me quisiera llevar, vinieron todos a verte cantar, que critiquen, que critiquen, vinieron todos a verte cantar, la crítica me mantiene, vinieron todos a verte cantar, si quedan que te de montongo, vinieron todos a verte cantar, avisa a la gente de la comodación, vinieron todos a verte cantar, esta rumba sí que es tan buena manigua, vinieron todos a verte cantar, chanel 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 chanel, chanel chanel chanel, vinieron todos a verte cantar, échale a Sevilla a la maraca para que suene tu neve, vinieron todos a verte cantar. A la rumba, rumbero, ay, 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 ataca de nuevo No silba, yo neta, esta banda se respeta A la rumba, rumbero, ay, 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 ataca de nuevo Me pica la capa para ti, 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 como te lo dijo La pala y todo lo mataron, si señor A la rumba, rumbero, de Puerto Rico a Panamá, Namá Y a la rumba, rumbero, ay, un paso, ya lo dijo Rubén Y a la rumba, rumbero, y de Barcelona a tempo la tiró Y a la rumba, rumbero, ay, 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 porque no digo yo, mamá Y a la rumba, rumbero, échale la rumba, maní, guamá, mamá Y a la rumba, rumbero, rumbero, bueno, peco la rosa Y a la rumba, rumbero, rumbero Matinga, Kikiribun Kobaza, Kikiribun Matinga, Kikiribun Kobaza, Kikiribun Matica, tuve Matinga, Kikiribun Quienes una negra, rica, kobaza, tuve Matinga, Kikiribun Ay, que rico al chile, ya chile, chilipum Matinga, Kikiribun Esto te gusta tuya, 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 tu Matinga, Kikiribun Ay mamá que esto se ha vuelto caliente Ay mamá que esto se ha vuelto caliente También el presidente se ha vuelto caliente No se ha vuelto caliente Si no la encuentras no voy a Vicente No se ha vuelto caliente En la vecinita del frente No se ha vuelto caliente Que con el pío, 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 con el pío, 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 pío No se ha vuelto caliente No se ha vuelto caliente Que ese nuevo sí que está presente No se ha vuelto caliente Cui, cui, cui Yo no soy humanista Valiente Pero no se está en el ambiente Vinieron todos a huiste gaita 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 Can de, can de, can de, can de, can de, re ¡Aire! ¡Se acabó! ¡Aví! ¡De Barcelona! ¡De Barcelona a Tempo Latino! ¡Ay, un pasito!